Vamos a seguir resolviendo algunas ecuaciones irracionales. Voy a colocar raíz de 10 más raíz de 5x más 1 igual 4. Bueno, sabemos que en las ecuaciones irracionales se trata de despejar la raíz que contiene la incógnita para poder posteriormente determinarla. Aquí en este caso está todo bajo una sola raíz, así que nuestro primer objetivo va a ser eliminar esa raíz como es una raíz cuadrada, elevando al cuadrado toda la expresión. Se elimina, se simplifica esa raíz y queda la cantidad subradical 10 más raíz de 5x más 1 igual 4 al cuadrado 4 por 4 es 16. Raíz de 5x más 1, despejamos, siempre con la intención de dejar la raíz sola. 16 menos 10, raíz de 5x más 1 es 16 menos 10, lo cual da 6. Y nuevamente vamos a tener que elevar al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Aquí queda 5x más 1 y también elevar el otro lado de la ecuación, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Luego 5x es igual a 36 menos 1, ¿cierto? O sea, 5x es 36 menos 1, que es 35, y esa división 35 dividido por 5 es 7. Ahí tenemos entonces otra ecuación irracional. Vamos a agregar una segunda ecuación. Dice raíz de x más 9 es igual a 1 más raíz de x. Bueno, aquí vemos esto que las dos raíces contienen la incógnita x. Hay que despejar una de ellas, en este caso ya está despejada la raíz de x más 9, así que no vamos a hacer ningún otro cambio, simplemente vamos a elevar al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Y queda x más 9. Pero aquí es donde viene la parte en que uno debe tener más cuidado, ya que estamos elevando al cuadrado un binomio. Y queda, por lo tanto, el cuadrado de un binomio con raíces. Desarrollamos ese cuadrado de binomio, x más 9 es igual al cuadrado del primer término, que es 1, más el doble del primero, por el segundo. El doble del primero, el doble de 1 es 2, y 2 por el segundo, 2 raíz de x, raíz cuadrada de x, más, siempre es más, en el cuadrado binomio. Y el cuadrado con la raíz se simplifican, así que queda x. Vemos entonces que en los dos lados tenemos x, podemos simplificar, y dejar 2 raíz de x en este lado, y al otro lado va a quedar el 9, menos este 1, que estaba positivo, este lado queda negativo, 9 menos 1 es 8, igual 2 raíz de x. Despejamos raíz de x, que va a ser 8, igual a 8, dividido 2, 8 dividido 2, 2 es 4, y eliminamos la raíz cuadrada, elevando al cuadrado, y x igual a 4 por 4, 16. Este es el resultado entonces de esta segunda ecuación.